No puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión Murmullos y unen, forman gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra Sus pedidos no es nuestra voz, si en lo pequeño está la puerta Si hacia lo simple anda la destreza Mueve, volver al oro y que no retrocede Quítase andar a ti al saber Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving We say moving, all the people moving One move for just one dream One move for just one dream We say moving, all the people moving Moving, moving, moving One move for just one dream We say moving, moving, all the people moving Moving, moving, moving One move for just one dream Y que le voy a hacer si yo Amo lo diminuto Y que le voy a hacer si yo No quiero que el océano sea tan profundo No, no Y que le voy a hacer si yo En lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo Oye Que le voy a hacer si yo Pienso que ellos y nosotros sumamos uno Que le voy a hacer Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás ¡Sámonos! Y es que somos una marea de gente ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y todos diferentes ¡Oyelo! Y el mando al mismo compás Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Y mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite ¡Oyelo! Y repite ¡Oyelo! Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Y mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite ¡Oyelo! ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera Borrando grietas, igualando mareas Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 Repite